Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, este es un video diferente ya que les quiero mostrar Seguramente algunos ya conocerán este juego Aquí lo tengo en la esquina, es el Truck Simulator USA Como ya sabrán algunos, a mi me fascinan los camiones Y también está el American Truck Simulator Que es para PC, está super padre Lamentablemente yo no lo he descargado en mi computadora Porque no he comprado ningún control para PC Pero bueno, aquí tenemos la oportunidad De ver el, la versión para Android Ya tengo algunos días jugándolo Está muy padre También de hecho había jugado anteriormente el Euro Truck Simulator en Android Pero tenía algunas Algunas, algunos problemas Y ahora que he probado esta versión De USA A diferencia del Euro Este está un poquito más Un poquito más detallado en los gráficos Aunque también tiene algunos detalles Que no me agradan mucho Bueno, aquí comenzamos el juego Por ejemplo, vamos a ver los botones ¿Por qué son? Aquí tenemos el Start, el Stop Que es obviamente para apagar y encender el motor La cámara Aquí tenemos la cabina Como observan Está bien detallado Aquí al lado del botón de la cámara Tenemos los retrovisores Como observan aquí tenemos el retrovisor del lado derecho También tenemos la opción de cambiar al lado izquierdo O ambos También de quitarlos Yo siempre lo dejo así para estar checando El lado izquierdo Ya que tendría que voltear de esta manera Si no tuviera ese retrovisor Acá tenemos las altas Las luces Nuestras intermitentes Bocina Direccionales Freno de estacionamiento Creo que esto es para salir del vehículo Si es para salir del vehículo ¿Cómo regreso? No sé cómo regreso Ah ya Disculpen No había visto el botón Les juro que tiene muy poco Que he jugado este Este juego Válgame la redundancia Aquí tenemos nuestra reversa Drive El freno de motor Bueno eso ahorita lo probamos Aquí abajo Tenemos nuestro medidor de combustible Que vemos en azul Que vemos que está a la mitad El de abajo El que se encuentra en rojo Es para que el conductor descanse Igual como vemos va a la mitad Entonces tenemos que Este Dejar que nuestro conductor descanse Cuando ya se está terminando Lo rojo Y lo verde son El daño del camión Obviamente cuando está en perfectas condiciones Está completamente lleno Ambos Bueno los tres Cuando tiene lleno el tanque de combustible Está lleno el azul Y así sucesivamente En medio tenemos nuestro mapa Y al lado Las RPM Y la velocidad A la que circulamos Bueno pues Ya he explicado todo esto Para que no se alargue más el video Vamos por una carga No les he mostrado el camión Como les comenté Ya tiene algunos días Que he Este Estado con el juego Así que tuve la oportunidad Ya de conseguir Un nuevo vehículo Nada más que Ay No sé por qué no me da esta opción Está un poco Está un poco loca mi pantalla El día de hoy No me da mucha opción Ah ya listo De hecho esto no me lo había No me lo había visto Nada más tenía Anteriormente tres opciones De cámara No sé por qué Tiene ahora nada más esta Pero observen Bueno pues aquí tenemos El camión El cual ya le he puesto yo El visor Del parabrisas Y le he cambiado Los tubos de escape Y el color nada más Solamente le he hecho eso Así que bueno Pues vamos ya por la carga Que se nos hace Mucho más tarde Aquí como observan En este Símbolo de aquí Nos da los trabajos Que hay que hacer Vamos a ver Que trabajos nos da Aquí tenemos Las Los tipos de carga El destino La distancia Y la recompensa Entonces bueno Aquí vamos a elegir Alguna que valga la pena Esta creo que es de hierro Está muy bien Porque son 300 kilómetros Solamente Por 6 mil dólares Casi Vamos a elegir esa Porque es súper corta Y aparte Es una buena recompensa Vamos a ir a buscar Nuestra carga Yo creo que me voy a dar La vuelta Porque si no De pura reversa Voy a Tardar demasiado Ahí ya la andaba Pegando Bueno amigos Pues espero Que les guste Esta nueva aventura Quise hacer Un poco Más variado El contenido Del canal Próximamente Espero traerles Más juegos De este tipo También De carreras También Espero conseguir Pronto El American Terror Simulator Porque Como les menciono Está súper súper Padre Sobre todo Porque tiene La opción De las carreteras De aquí de México También creo que Las de Perú Panamá Y Colombia Que están también Muy padres A mí me gustan mucho El tipo de carreteras Con Con muchas curvas Con muchas montañas Y aquí pues Casi no son De ese tipo Son este Más como tipo Autopista Para no equivocarnos Vamos a ir viendo Para que pueda Entrar bien El remolque Listo Listo Ahí ya la tenemos Bien pues Nos vamos así Y ahorita Cambiamos a la Cámara De la cabina Vamos a Primero A salir De la ciudad Así con esta Cámara Porque La verdad No veo Bien No mejor Si cambiamos A la cámara De la cabina Es que a veces No veo bien El tráfico Ni los semáforos Los veo a veces Me voy mejor De este lado Porque a veces Se quedan detenidos Aunque cambie El semáforo A verde Ponemos Nuestra Direccional También aquí Te multan Por Pasarte Una luz En rojo Y por Exceso De velocidad Así que hay que Tener cuidado No en todos los lugares Te multan Por exceso De velocidad Pero cuando Te aparece La patrulla Ahí sí Creo que Es una multa De 500 dólares Creo Y por cada Luz en rojo Son 100 dólares Saben que Ya me aburrí Que me multen Bueno Este es un problema Que tiene Que tengo Justamente La Observen 100 dólares Por luz en rojo Pero bueno Ay diablos Otro 100 dólares Por doble 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 Luz En rojo Bueno Como les comentaba Este es uno De los problemas Que tengo yo Con este juego Que tienen aquí El El botón Del freno De estacionamiento Entonces Sin querer Cuando Toco el volante Lo presiono Siempre 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 me Sucede Eso Y a veces Hasta Rebasando Me sucede Que se me Detiene El camión Pero bueno Nada más Me tengo que poner Ahí un poco Más vergas ¿No? Vamos Del Otro lado Otra luz En rojo Demonios Ay No frenaba Vámonos Hoy la casa invita Amigos Los semáforos En rojo Bueno Aquí observen Este Botón Que tiene Como Si fuera Aire Ese es nuestro Freno De motor Es una Super Super Padre Observen No frena Igual que El pedal Pero Me gusta Mucho Utilizarlo Y el Botoncito De al lado Es para Mantener Nuestra velocidad Sin tener Que llevar El El Acelerador La verdad Es que no Sé Cómo Se llama Esa Función O si Se me Olvidó Pero Bueno Es para Eso Bueno Aquí ya Entramos A carretera Me cuesta Mucho A mí Me cuesta Mucho Trabajo Dar las Vueltas Siempre Le pego Al camión A ver Si pasamos A cargar Combustible Y espero No tener Más daños Porque Si no Se me Va a Apagar El camión Como les Comento Tengo Poco Tiempo Jugando Con Con Este Juego Y Este Hasta Ahorita Solamente Tengo Este Camión Junto Con El Primero Que Te Da El Juego Para Comenzar Pero Hay Varios Modelos Están Muy Padres En lo Personal A mí Me gusta Este Modelo Tipo Clásico Como Peter Peter No No Conozco Mucho De Modelos De Camiones Me Pegó Ese Idiota ¿Ya Vieron? Observen Que Empieza A Salir Vapor De Frente Del Cofre Y Es Porque Ya Llevo La Mitad De Daño En El Camión Eso Fue Por El Golpe Y Esto Es Porque Nuestro Conductor No Ha Descansado Esto Es Lo Borroso Como A Se Empieza A Apagar La Pantalla No Se Empieza A Bostezar Un Buen Así Que Espero Ahorita Encontrar Un Lugar En Donde Descansar Una Gasolinera Generalmente O En Las Ciudades También Están Los Lugares En Donde Descansar También Están Los Talleres Hay Gasolineras Etc Bueno Espero Rebasar A Estos Camiones Los Camiones Son Los Que Más Me Cuestan Buen De Rebasar Sobre Todo En Curvas Porque Primero Por La El Tamaño Del Camión El Largo Del Camión Y Aparte No Sé Por Qué Siempre Que Voy Lejos De Ellos Van Súper Lento Y Cuando Me Acerco A Ellos Se Quedan Como Como Estorbándome Bueno Aquí Vamos Ya En El Camino Espero Que No Se Haga Súper Largo El Video Me Quedo Aquí En Este Carril Observen Aquí Viene Una Parada Lo Único Malo De Este Juego Es Que Cada Vez Que Haces Una Parada Para Dormir O Recargar Combustible O Dejas Alguna Carga Te Llena De Anuncios Pero Bueno Que Hay La Opción De Cambiar Sin Anuncios A A mí No Me Gusta Eso Bueno Pues Vamos A Poner Nuestro Estacionamiento Apagamos El Motor Y Cargamos Combustible Total 1883 Dólares 841 Galones Ok Listo Amigos Ya Cargamos Encendemos Nuestro Camión Observamos Que Ya Se Llenó Completamente El Símbolo Del Combustible Ahora Vamos A Descansar Un Poco También Porque Si No Se Nos Va A Ir Todo El Camino Durmiendo Este Güey Y No Queremos Chocar No Queremos Tener Accidentes Vamos A Dejarlo Descansar Listo Ahí Está Que Duerma Un Poco Bien Bien Amigos Ya Descansó Nuestro Conductor Lamentablemente Descansó Ahora Que Está De Noche Así Que Tendremos Que Conducir De Noche No Hay De Otra Encendemos Nuestras Luces Y Pues Vámonos Amigos Ya Para Que No Se Haga Más Largo El Video Aquí Adelante Del Mapa Se Observan Aparte De Este Gasolinero Este Descanso Otras Dos Esferitas Azules Esas Son Como Para Medir El Peso No Se Como Se Llamar En La Vida Real Pero Tú Te Detienes Si Te Checan La Carga Del Camión El Peso Del Camión Entonces Cada vez Que te Pasas Una De Esas Son 1500 Dólares De Multa Yo Pensaba Que Era Por Exceso De Velocidad Pero No Es Que Tienes Que Pasar Ahí A Checar El Peso De Tu Camión Más Bien De Tu Carga Así Que Ahorita Vamos A Pasar Todavía Como Si No Fuera Más Lento El Viaje Tenemos Que Pasar Y Hay Un Buen De Estas Amigos No Les Vaya A Pasar Como A Mí Que Por Pasarme Todas Casi Me Me Quedo En La Calle Con Este Juego Ya Tenía Como Como 10 Multas De Este Tipo Y No Había Ganado Nada De Cargas De Viajes Ya Bien Otra Vez Se Me Detuvo El Camión Bien 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 Ya Vamos A Llegar Ahí Está Bien Pues Continuamos Amigos Con Nuestro Viaje Ya Tenemos Combustible Ya Pasaron A Medir El Bueno Ya Pasamos A Medir La A Empezar La Carga Del Camión Así Que Ahora Pues Esperemos Ya Llegar Sin Contratiempos A Nuestro Destino Sin Ningún Choque Sobre Todo También He Notado Que Ahorita Por Ejemplo Como Viene Dañado El Camión Se Pone Un Poco Más Lento Y También Un Pocito Más Inexacto O No Sé Pero Si Le Cuesta Mucho Mucho Trabajo Acelerar Ahorita Así Que Está Dañado Observen Con Mucha Dificultad Subimos A 70 Kilómetros Por Hora Vamos A ver Cuál Es El Límite Esperamos Que No Se Nos Atraviese Nadie O Ninguna Patrulla Y Aquí Vamos Es En La Siguiente Pensé Que Íbamos A Dar Vuelta En Esta Y No Es En La Siguiente No 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 Me ha Abrido Suficiente Y Es Que A Veces Pega La Carga En Estas Vueltas Muy Cerradas Ay Se Atoró La Carga Con El Se Me Olvidó Como Se Llam La Barra De Contención Creo Se Atoró La Carga Ahí O Es La Velocidad Creo Que Se Atrabó La Velocidad Si Se Atrabó La Velocidad También Bueno Esto Es Otro De Los Problemas De Este Juego Con El American Truck Simulator Para PC Pues Creo Que No Hay Problemas Porque Puedes Ir Haciendo Los Cambios Incluso Bueno Quienes Ya Conocerán Ese Juego Sabrán Que Están Las Palancas De Velocidades Cuanto Con Tu Volante Y Los Pedales Etcetera Que 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 Pues Eso Está Super Padre Porque Hace Mucho Más Realista Ese Juego Y Acabamos De Llegar Creo Que A La Ciudad Amigos Ya Vamos A Entregar Nuestra Carga Ay Me Me Paso Ya Ni Modo Como Buen Mexicano Siempre Me Paso Los Semáforos Esta Que Suerte Que Esta Estaba En Verde Respetamos Este O No Lo Respetamos No Nos Tardamos Más Diablo Si Todavía Se Traban Las Velocidades Jamás Había Visto Esta Ciudad Es Nueva Aunque No Tienen Mucha Diferencia Entre Si Las Ciudades Son Muy Parecidas Todas Algunas Si Varían Un Poco Y Son Muy Pequeñas Bueno Pues Este Viaje Fue Super Fácil Fue Super Corto A Diferencia De Los De Mil Kilómetros Dos Mil Kilómetros O Dependiendo Las Ciudades También También Hay Una En Donde Llega A México Ahorita Les Muestro El Mapa Antes De Finalizar El Video No Está Muy Padre Así Como Que La Ciudad De México Aquí En El Juego Pero No Bueno Tan Si Incluyen Eso 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 Me Agrada Vamos A dar La Vuelta Ya Se Puso El Semáforo No Demonios Ay Dios Que Mal Conductor Soy Amigos Otra Vez Ya Se Nos Fue Toda Nuestra Carga En Toda Nuestra Recompensa Del Viaje En Puras Multas Amigos Creo Que Va A Ser Súper Fácil Dejar Aquí La Carga No Estoy Seguro Si Tiene Que Ser Hacia En Frente O Hacia Atrás Lo Voy A Dejar Así De Frente Vamos A Dale Ay Diablos Me Estoy Recorriendo Como Si Fuera Automóvil Vamos A Pegarnos De Este Lado Apagamos Nuestras Luces Y Vamos A Pegarnos Muy Despacio Hacia Acá Esperemos Que Sea Hacia Aquí Vamos 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 Otra Vez Vamos 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 Listo Amigos Hemos Terminado Distancia Recorrida 354 Millas Creo Que Son No Estoy Seguro Recompensa 5940 Y Trabajo Terminado Puntos De Experiencia 1000 Bonus De No Daño Que Si Le Dimos Varios Golpes 0 Bonus De Aparcamiento 150 Siempre Me Gusta Aparcarlo Porque Te Da La Opción De Auto Aparcarlo Pero Creo Que Bien Bien Aquí Tenemos Nuestro Menú Principal Donde Esta El Mapa Aquí Esta El Mapa Aquí Tenemos San Antonio Por Abajo Esta México Los Ángeles New York Creo Que Estamos En New York Montreal Chicago Bueno Etc Aquí Tenemos Cambiar De Camión Los Modelos De Camión Tenemos Este Este Los Precios Son Muy Altos Pero Bueno Pues Se Disfruta El Juego La Verdad Este Me Fascina Aunque Está Muy Muy Largo Espero Comprarlo Pronto De Recompensa Total Tenemos $33,629 Que Es Lo Que He Juntado Aparte Del Camión Que Ya Lo 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 Compré Hace Poco Este Con Este Comenzamos Este Me Late Este Igual Me Late Un Buen Me Laten Mucho Ese Tipo De Camiones De Antes Los Camiones Americanos De Están Super Padres A mi Me Gustan Mucho Bueno Y Esos Son Todos Los Camiones Hay Alguna Variedad Aquí Puedes Comprar Un Chafer Un Camión No Estoy Seguro Creo Que Ambos Un Camión Y Un Chafer Y Te Deja Beneficios Diarios Aquí Observamos Que Dependiendo El Precio Que Pagues Tu Por Tu Conductor Por Así Decirlo Los Conductores Contratados Te Pagarán Todos Los Días A Las 10 AM Aquí Dice Abajo Entonces Bueno Son Los Conductores Contratados Yo Ya Contrate A Esta Vieja Parece Que Es Una Señora Y Aquí Tenemos Pues Obviamente Entre Más Pagues Por Contratar Un Conductor Más Beneficios Te Va Dejar ¿No? Este Esta No La Tenía Esta Opción No La Tenía En En El Euro Truck En Esta Malate Y Bueno Creo Que Es Todo Que Tenemos Que Saber Sobre El Juego Amigos Espero Que Les Haya Gustado El Video Disculpen Que Es Súper Largo Pero Bueno Quería Terminar El Viaje Y Mostrarles Bien Cómo Se Juega Este Juego Válgame La Redundancia De Nuevo Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye